Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mi cajita de Playbys Sephora Así que si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando en la cajita de este mes de marzo, pues te invito a que te quedes viendo Y pues bueno, como ustedes ya saben, la cajita de Playbys Sephora es una suscripción mensual donde tú vas a estar pagando 10 dólares Y vas a estar recibiendo 5 productos tamaño muestra y un bonus, ya sea un perfumito, una crema o algo así Así que pues bueno, vamos a comenzar Y pues bueno, en este mes la verdad yo había mirado más o menos lo que me iba a llegar porque cada mes pues ellos te mandan un email Donde un día antes o dos tú puedes ya mirar qué es lo que te va a llegar Yo la verdad a este correo ya casi no le hacía caso porque pues me estaban llegando cosas que nada que ver con lo que el correo decía Pero bueno, en esta ocasión lo miré y había una cosita como que dije Ah bueno, sí, me gusta, me emociona un poquito Pero todo lo demás la verdad no Así es que por primera vez estaba así como que deseando que no me llegara lo que decía Pero bueno, me llegó ahora sí lo que decía el correo Y bueno, también como ustedes ya saben, Sephora pone un folletito en el cual también incluye una tarjeta de 50 puntos Que tú vas a poder estar cambiando en la compra de una cosa que tenga un valor mayor a los 20 dólares Y pues bueno, así es como se ve la tarjetita de este mes Y también pues trae el folletito donde te dice lo que viene y las cosas que son, cómo usarlas y demás Y más aparte en este lado trae así como que el tema del mes Y pues a lo que puedo ver, se mira como que también habla de primavera Es, dice Beauty in Bloom Y pues bueno, trae así como que algo más floral y demás Y bueno, como saben, por el otro lado trae los productos En caso de que pues no sepamos para qué es cada cosa Y bueno, la primera cosita que les quiero mostrar viene siendo esta Que es de la marca Dry Bar Y se llama Triple Sec 3 en 1 Y bueno, viene siendo este spray Que supuestamente es como que entre un shampoo seco, un texturizador Y pues dice que te da volumen Y pues sí, es un shampoo en seco que te va a hacer que te huela bonito tu cabello Te va a texturizar también el cabello Y pues a la misma vez te le va a dar volumen Y bueno, pues así es como viene el producto La verdad yo ya había recibido esto más de una vez Así es que tengo fácil unos 3 botecitos más aparte de este Lo único que no me gusta de estas muestras Que ya me había pasado antes Es que este botecito pareciera que no trae nada Pareciera que estaba vacío O sea, ni pesa nada Yo hace ratito traté de ponerme un poquito Para ver si me podía ver como que un poquito pues de volumen en el cabello Y la verdad es que estaba así como que Ay, no trae casi nada Y en esta rociada me lo voy a acabar Pero bueno, huele muy rico Si me gusta, lo que no me gusta es que casi no trae nada Espero que el producto en sí El de tamaño original si venga pues pesadito Porque si huele bonito Si deja el cabello bien Pero esta muestra trae muy poquito Y bueno, la siguiente cosa que viene por aquí Viene siendo de la marca Super Goop Y esto, si no me equivoco Viene siendo un bloqueador solar Y bueno, dice que tiene un factor de protector solar Del 40 Y bueno, aquí también dice que es resistente al agua Al sudor Y trae entre paréntesis que 40 minutos Así es que no lo sé Y bueno, también dice que esto Lo que lo diferencia de otros Es que este te va a dejar así como que una textura pues agradable Dice que no va a dejarla así como los típicos bloqueadores Que luego te sientes así como pegajosa Y también otra cosa que me gusta Que dice que no tiene como que ese típico olor a bloqueador Porque pues algunas personas no nos gusta tanto el aroma a bloqueador Así es que ya estaré viendo a ver que tal está Y pues suena bien que sea del 40 Así es que bueno Esta es otra cosita que llegó Después otra cosita que llegó Viene siendo de la marca de Sephora Y esta máscara de pestañas ya me había llegado también en alguna otra cajita Y bueno, viene siendo la Lashcraft Big Volume Esta como les digo ya me había llegado No la he usado De hecho tengo la otra todavía nueva No la he probado Pero ya la tengo Así es que bueno Ya estaré viendo a ver que tal está Puedo ver que el cepillito es de estos parecidos Como a la de Too Faced A la Better Than Sex O a la Lash Paradise de L'Oreal Así es que espero que sea buena Se mira interesante Como les digo no la he probado Pero bueno, ya teniendo dos Como que es señal de que la tengo que probar Y bueno, no sé que tal esté Dice que supuestamente esto te va a dar volumen instantáneo Y pues que es buena Que está enriquecida con aceite de jojoba Y pues vamos a ver que tal está Después otra cosita que me llegó Que la verdad estaba yo así ¿Por qué? ¿Por qué me mandaron esto en esta misma cajita? Viene siendo este spray O champú en seco de la marca Amica Y pues sí, como les digo Es un champú en seco Esto no dice que sea otra cosa más Aparte que champú en seco Pero para mí viene siendo exactamente lo mismo que este Porque pues es champú en seco Tu cabello huele bonito Pero a la misma vez hace que tu cabello Puede se mira así como que voluminoso Y no sé Por el hecho de que pues Esto tiene algo para controlar la grasita Como que a la misma vez hace que te dé volumen Y pues bueno Ya este también ya me había llegado Ya lo tengo Este sí no recuerdo si me gustó o no Pero estoy segura que tengo uno de estos Y bueno, la diferencia entre este y este Es que este sí se siente lleno Este la verdad no Y bueno, no se van a escuchar Y tampoco sé si tenga sentido Pero miren Si yo pongo este en la mesa Se oye vacío Y yo pongo este Se oye pesado Así es que se oye y se siente pesado Así es que como les digo La diferencia entre este Es que este se siente lleno Y este no Pero bueno Y bueno, siguiendo con otra cosita más El bonus que mandaron en esta cajita Esta ocasión Viene siendo un perfume Que también ya me lo habían mandado En alguna ocasión Y viene siendo de la marca Versace Y es el Bright Crystal Y bueno, a lo que puedo ver aquí Este perfume dice que tiene notas De frutas y de flores Así es que pues Es un perfume muy como que Acorde a la temporada Y este Ya lo olí un poquito Y sí, sí huele rico Pero no es un perfume Así que diga yo que me encanta No sé Ya me lo habían mandado también La única ventaja Es que no huele mal Así es que pues Podré usar todas las muestritas Las muestritas que tengo de eso Pero bueno Igual ya lo tenía Y bueno Ya la última cosita que me llegó La cual estaba así como que Más emocionada Porque obviamente no era una cosita que tuviera antes O que me hubiera llegado antes Y no sé Era como que una marca que yo decía No tengo muchas cosas de esa marca Si es que se me hace bien Y les estoy hablando de este bronzer Que es de la marca de NARS Y es el Laguna La verdad No sé qué tal este Yo casi no tengo De esta marca Pero he escuchado muy buenas Reseñas de este Bronceador Así es como se ve la tonalidad Como pueden ver Está bien chiquito Pero Pues bueno Ya estaremos viendo Yo sé que es medio famoso A mucha gente le gusta Se me hace curioso Que tiene su espejito Y toda la cosa Pero bueno Yo ya había querido comprar este polvo Porque de hecho lo venden así En este tamaño Pero cuesta esta cosita Como 23 o 26 dólares Si no me equivoco Algo así Y yo decía ¿Por qué voy a pagar tanto Cuando Tarte Benefit Tienen bronceadores Tamaño original Por el mismo precio Entonces por esa razón No lo compraba Pero bueno Ya me llegó Y pues se me hace bien Que me haya llegado Y pues sí Esas son todas las cositas Que me llegaron Como les digo No estaba así como que Muy emocionada No se me hacen mal Se me hacen bien Pero si no me hubieran llegado Ya antes Pero bueno Como les digo Esto sí me gusta Pero no me gusta Que no viene lleno No me quejo De lo que me llegó Porque se me hacen cosas buenas Sino me quejo De que ya me están mandando Prácticamente lo mismo Ya tengo varios botes de estos Varias maestras de perfumes De lo mismo Y creo que Sephora Tiene bastantes cosas Como para que te sigan Mandando lo mismo Pueden mandar Otro tipo de cosas Pero bueno Eso es lo que me llegó Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Déjenme saber Si ustedes tienen esta suscripción Si les llegó algo igual a mí Si les gusta Que opinan De lo que a mí me llegó Y este Pues nada Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden que si fue así No olviden regalarme sus deditos Para arriba Suscribirse también Por aquí abajito Al canal Y también darle click A la campanita Para que si YouTube Les dé visitar Que yo estoy subiendo un video Y así no se lo pierdan Y pues nada Se me cuidan muchísimo Y nos estamos mirando En un próximo video Bye Chau 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 Chau